... Tenemos alrededor de un 10% de estudiantes que provienen de hogares que se encuentran en situación de extrema pobreza y por eso es que tenemos un sistema de becas. Si, como dice la Contraloría, un sistema de becas que en todas nuestras universidades hace utilización el PES. Porque el PES no solo es parte de nuestros recursos, sino que también es un recurso que se destina a la educación superior con fines solidarios. Y el principio de solidaridad está profundamente inscrito en la arteria, en el espíritu de nuestras universidades culturales. Se dice que tenemos una extraordinaria sumejecución presupuestaria. Los invito a leer los números de nuestras universidades. Nosotros somos instituciones transparentes. Nuestros estados financieros están viendo los informes en nuestros estados nuevos. Pueden ser accesados, ahora accedidos en cualquier momento. Y ustedes podrán ver ahí, y lo pueden ver en la memoria de la Contraloría General de los PES, que nuestra ejecución presupuestaria es alrededor del 98% de los fondos ordinarios. Por aquí tengo que hacer una explicación. Nuestros presupuestos son concretos. Y son compuestos. Están compuestos de diferentes partes. Una de las partes es lo que tenemos en el Estado, el PES. Estos son los fondos corrientes, cuya ejecución es alrededor del 98%. Pero es que tenemos generación propia de recursos. Pero esa generación propia de recursos, ¿de dónde viene? Viene ciertamente de concretaciones que hacemos con instituciones concretas. Pero viene también de la cooperación internacional. Y viene de lo que nosotros generamos, un Ejército. El Instituto Producido Picado. Y aquí, perdonen que me refiera a la Universidad de Cosa de Ríos. Pero es la que, bueno, más siempre que sea el Camino. Pero podemos poner ejemplos para todas las obras y universidades que conforman nosotros. Y aquí, perdonen que me refiero a la Universidad de Cosa de Cosa de Cosa de Cosa de Cosa.